Aunque ya quedó habilitado el tránsito vehicular en todos los puntos que se estaban interviniendo en la avenida Simón Bolívar, asegura el gremio de conductores que no hubo una entrega definitiva de los trabajos adelantados. Pues la avenida Simón Bolívar en su totalidad no se ha entregado. Sabemos que ha sobrado un presupuesto de 2.100 millones de pesos, en la cual se tiene que retomar con un contrato que fue ampliado por tres meses más. Como quiere decir, después de enero va ampliado hasta el 30 de marzo. Al parecer se habría definido un tiempo adicional para culminar los trabajos menores y tener la totalidad de las obras listas. Sí, la Aveduría Ciudadana existe, ahí tenemos, la mayoría somos conductores de la avenida Simón Bolívar, Aveduría Ciudadana, muy bien repito, estaremos muy, 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 pero muy controlando lo que es el tema de los repartidos que van a hacer o el mantenimiento de la capa asfáltica, el sector del Sena, San Luis, el sector del Éxito, hasta Citronela y el pedazo que va en pavimento hidráulico que va desde la Gran Colombiana hasta el R9 en sentido continente hacia la isla. Los conductores hicieron un llamado a la administración, tanto a la entrante como a la saliente, para que se puedan tomar correctivos que eviten que nuevamente se presenten retrasos con las obras que correspondan al mantenimiento de las vías principales. Sí, Lina, pues como siempre que trajemos de la mano únicamente, que infraestructura se coloque la mano en el corazón y se pongan los pantalones, como decimos nosotros, y le haga un seguimiento exhausto al contratista de la firma CRP. Sabemos que el contrato es de envía, pero ellos son los que mandan en su casa, entonces con un poquito de control le decimos al mandatario saliente y al entrante que por favor mantenga esta vigilancia que se pueda dar para que mantenga al gremio transportador de una forma bien rigurosa y que todo esto salga adelante. El contrato de mantenimiento y rehabilitación de la avenida Simón Bolívar se habría suscrito en 2017, pero se presentaron diferentes dificultades para la ejecución del mismo.